Buen día con todos, bienvenidos al inicio de la novena sesión de clase del curso de administración de base de datos, su nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de SQL Server Management Studio 2022, nos ajustes acá al fondo de pantalla, muy bien, ahora sí, se ve mucho mejor, ahí va, conectándose, bien, perfecto, ahora sí, ya le capté la manera correcta, adecuada y sencilla de instalar SQL, así que tiene unos frances técnicos, con otra aplicación, he tenido que volver a instalar todo, pero bueno, voy a, por aquí, ejecutar el script de Nectuno, incluido datos, ¿Podría copiar la base de datos? Sí, copiar la base de datos, pero conseguir que sea más rápido el script, eso se es, pero bueno, en práctica lo que estamos a pedir en el clases, eh, controlé, selecciono, ejecuto, a ver, ejecutando consulta, ejecutando consulta, bueno, esto, ¿qué dice acá? Perfecto, ¿qué pasó? Repasamos lo que hemos visto, eh, actualizamos, si no se actualiza, por ABC razón, podemos hasta desconectar, volvemos a conectar, no hay ningún problema, ¿cómo ve? Acá está Nectuno, perfecto, está Nectuno, bueno, vamos a las consultas, a ver, use, por acá aparece Nectuno, no quiere aparecer Nectuno, Nectuno, vale, no quiere aparecer Nectuno, Nectuno, por acá quiere aparecer Nectuno, use Nectuno, go, a ver, ok, más que uno, ok, a ver, Nectuno, ya lo selecciono Nectuno, bueno, estas líneas es para comentar, o sea, una separación, perfecto, vamos a guardar esto como, a ver, vamos a ver, tiene esa consulta ya, vamos a ver, de base de datos, material de clase, para revisar esa clase, bueno, ese se llama ya, es el query, de los siete, bueno, no hay problema, con el nombre que tú quieres guardar, no hay problema, ya, vamos a Nectuno, a ver, qué novela, qué novedades, 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 alfabética de productos, supongo que yo debe ser, ordenar, claro, ordenar, estado suspendido, no, si, esto, vimos la caseta, pasamos esto, lista actual, es lo mismo, vale, no, 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 sí, hay mucha diferencia, vamos a pasar, primero, fue con más caro, es que, empezará, con un like, seleccionar, ah, select top, vale, select top, pues, esto del access, no tiene la cuestión de, ayudarme con, con el zoom, bueno, espero que se vea bien ahí, así que, mi pequeña, todo se ve muy, muy grande, así que, bueno, voy a copiar la consulta, por acá, ya, selecciona, los, top, los máximos, o los primeros, máximos a maldichón, los primeros 10 productos, así le puede darse, genial, así puede darse, para poder ficar mucho más cómodo, bien, selecciona los 10 primeros productos, de la tabla productos, claro está, los primeros 10, nombres de productos, o, selecciona los 10 primeros, en el cual se va a visualizar, el nombre del producto, que pertenece a la tabla productos, como, 10, 10 productos más caros, esto va a tener una máscara, llamada 10 productos más caros, la mascarita, o el famoso alias, se llama aquí, y esto va a también, a asuntarse con el precio de unidad, de la tabla productos, que pertenece a la tabla productos, order by, productos, precio de unidad, descuento, ordenar por producto, por precio de unidad, descendentemente, bueno, a ver, voy a ver, aquí, la línea de códigos, listo, nos ordena, descendentemente, es de mayor a menor, muy bien, vamos a trabajar bajo esta consulta, haciéndole algunos arreglitos, a ver, es bueno, entonces, denomina ya un mantenimiento, tener un código, y editarlo a su antojo, ascendentemente, pero ahora vamos a cambiarle por, voy a copiar, y lo voy a hacer, para qué molestarme en escribir, hay una necesidad de llegar a ese punto, de molestarse en escribir, ni nada, por decirlo, excepción, si es un campo que no está visible, bueno, habría otra opción, listo, entonces selecciona los 10 primeros puntos, pero ahora quiero que lo ordene, por el modo ascendente, bueno, acá recuerdo, tiempo atrás, cuando estudiaba esto, nos pedían que hagamos unas consultas, y lo presentamos así, por si acaso, no es que sea obligatorio esto, pero se diga, de buen sentido, ¿no? Para que lo tomen en consideración ustedes, por si en algún momento, pues en algún otro curso, tienes que hacer consultas, en la lista de todas las cosas que está guardando, lo voy a borrar, nos vaya a confundir, tal vez, ¿vale? Ahora sí, voy a guardar esto, examinar, escritorio, a ver, ¿qué le ponemos acá? Capturas de consultas, ¿no? Tal vez, pues cuando ustedes pasen a lo que es MySQL, les piden, pues ya, que hagan capturas de sus consultas, ¿no? Cómo has hecho el proceso, cómo has hecho esto, cómo has hecho aquello, cómo has vinculado, o hace datos, cómo has hecho el mantenimiento, la consulta, la relación de tablas, la inserción de primary key, un order by, un between, valores entre, un like, va a buscar un valor que tenga un inicio, un final, un entre, etcétera. Y le puedo dar, consulta, captura, consulta, captura, vale. No está bueno hacer eso, ¿no? Entonces, pues ahí vamos al pequeño detalle, a comentar, lo hice antes, lo hubiera hecho antes, se me fue yo, tallar de, base de datos, bueno, tallar de administración, bueno, vamos a contarle más nombre esto, administración, de base de datos. Y por qué no, pues poner aquí un pie de página, que no está mal. Y pues si nos identificamos, pues super, ¿no? Por qué no. Y ponemos nuestros datos, para que nos identifiquen, y sepan quiénes somos. Ya, genial. Entonces, pondría aquí, pues, esto no es obligatorio que lo hagan. Le enseño para que vean que, va a quedar mejor, ¿no? Sin duda, alguna. Voy a centrar, voy a ponerle cursiva, voy a subrayarlo, ya ese ahí me gusta, al, o, o, e, y vale, ahí le pongo un color, este, el azul me suele gustar bastante. Bueno, este es más, le pongo un poquito más de tamaño. Como ustedes pueden ver, este no puede ser azul teclado, ¿eh? No es necesario, pues, que te, que te apegues al, al mouse para todo. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Por qué no? Ahora me voy a hacer la imagen, control T, lo sé, si si fuese necesario. Enter, control Q, control E, ya, queda bonito. Aquí ya, pues, ¿ya dejar, si se? ¿Sí? Eh, bueno, no hubiera puesto el segundo, ¿no? Esto va a ser una cuestión que nos, nos vamos a un conflicto el primer, el segundo, el trabajo. De hecho. Loco que luego está borrando y pegando y otra vez. Nada. Es significativo, si no, no hay pena por ahí. ¿Por qué te pido que te borra y que borra y que borra? Para nada. Para jugar tus ejercicios, te va a servir bastante. En algún momento más adelante, pues, lo que quieras trabajar nuevamente, hacer una conexión con Adobe.net. Como te enseñen ello, pues, ya se pone más sabroso esto, si es bastante útil. Entonces, vamos a ejecutar esta consulta. ¿Ok? Ejecutar. Pues, cambia simplemente por lo que son estos, ¿no? Por los nombres, alfabéticamente, y los pages no es tan relevante, acá los nombres son más indispensables. Es lo más importante, vamos a hacer las dos. Vale, captura, tecla de captura en pantalla. Te vas al Word, ahora si no tienes esa tecla de captura en pantalla, te voy a quitar esto. A ver, te hace otro truquito de Word. No sé si no lo conoces o sí, pues, igual. Ahí va, ¿no? Vamos a insertar, hay una que se llama captura, y suele tener esto la pantalla anterior. Y, pues, bien, vamos a, vamos a, vamos a, si son ya, por aquí. O sea, echarle ojito ahí, vamos a visualizar, ya, más, más correctamente hablando, ¿no? Por lo que a lo que habla. Bueno, en realidad, pues, vamos a, a ver lo que. Y, está bien, está en orden alfabético, en esto está en orden ascendente. Y bien, así que, para que vean estos detallitos, ya que no lo hice en práctica, lo, como decía aquí, lo apunto por acá, lo anoto, ahí, haciendo hincapié estos detallitos, que no es nada complicado, para que puedan ver ustedes. A ver, vamos a estar así, interactuando con esto, cosas muy esenciales, elementales. Elementales. Que, como les vuelvo a decir, esto, es necesario aprender, si esto no conocemos, bueno, para mí, no va a ser un dolor de cabeza. Lo esencial es esto, aprender a manejar estas cosas. Consultas, o sea, que te lo copies, de donde quieras, basta igual. Lo que queda bastante, lo consideraría, ingenio de, yo sé que es el administrador de la base de datos. Aquí, acabo de comentar, de base de datos, no te van a venir a juzgar, señor, porque ustedes tienen acceso, porque lo sacan, no. Usted también cumple, me da la solución, a las consultas, y me empiezo feliz, entiendo, labores felices, como tú lo hagas, es metodología de desarrollo, tú vas a juzgar acá, tú lo haces la manera, a veces, hasta que como, te ganes cancha esto, ya pues, es todo el día, con el código, esto que lo me gusta, te lo conoces, desde el derecho de la izquierda. Entonces, que ya les comenté, yo no trabajo esto, todos los días, trabajo con ustedes, 12 a la semana, ya, me saqueando bastante esto, el tiempo que no trabajo, con base de datos, y más aún, pues en One, taller de base de datos. Es bonito, comenzar con ustedes, con HTML, CSS, JavaScript, PHP, de cero, pues genial, poco a poco, íbamos de ascendencia, con ello, pero bueno, da igual, no es relevante, es un comentario, da igual, el punto, resultable aquí, pues cuando tú comiences, no importa, el grado que comiences, como se dice, atante a lo que tienes, y pues de ahí comienza, a crecer, como estoy diciendo, pues de poco a poco, me ha reflejado un montón de cosas, ya, esto es lo que le puedo hacer, ascender, descender, por press y por romper, bueno, cuatro cosas puntuales que puedo hacer, ahora, si le ponemos más campo, son mil cosas, sí, sí, es el caso, no hay que complicarnos, vaya, con tanto campo, es el caso, ok, ya, con sus capturas por acá, ya queda, como ejemplo, la debo, para que pues, si alguien va a realizar la actividad, bueno, usted puede ver, ya tengo la consulta por aquí, por acá, por allá, y más allá, no importa el orden, lo puedo ordenar después, eso es lo, el mínimo detalle, pero, vale, ahí está, ¿no? y sobre todo, lo que me sirve, o lo que nos sirve, es el código, esto, la consulta, es lo que nos sirve, la estructura de la consulta, el resto, ¿eh? variar todo lo que quieran, la estructura no, pero es única, pero en la estructura, entendamos, wow, felices, muy parecido a ellos, son los geniales, ya, por eso es que me apoyo bastante de Access, me ayuda bastante a simplificar las labores que tendría que hacer acá, me ahorro estar pensando y pensando, ahí envío el producto, cómo sería la perspectiva del logro, y cómo se logra, ¿no? y que está bueno eso, está bueno, a ver, y después aprendemos que acá no usamos numerales, sino que usamos acá, creo que, ya se me fue la cabeza, digamos, usamos numerales, porque numerales que se fue, no, no, no afecta esto, y era la cuestión que usamos, las cuadrillas, numerales, se me fue la cabeza, se me fue la cabeza, ¿no? no usamos nada, no usamos nada en fechas, no me acuerdo que era, vale, ahorita me da ningún error, bueno, primero, antes de ejecutar hay que leer la consulta, hay que saber qué cosa nos pide, por ejemplo, este es el error, a ver, seleccione, distintos clientes, nombre de clientes, compañía de ciudad, donde, de la tabla, de la, de las opciones de tabla, del lado derecho, de right joins, que tenga todos los clientes, los i y los clientes, ok, que se va a relacionar con los, i de cliente, de la tabla, pedido, cliente, a ver, entonces, vamos a comenzar a darle sentido, voy hablando algo, a lo mejor que no tiene mucho sentido, dixting, me acuerdo bien, distinto, distincción, algo así va esto, ahorita me acuerdo, a ver, i de cliente, nombre de compañía, ciudad y país, perfecto, de la tabla cliente, esto va a tomar los valores, del lado derecho, que es de la tabla, del i de cliente, va a tomar los, i de cliente, eh, les va, esto va a vincular, por el joins, del, i de cliente, de la tabla cliente, con i de cliente, de la tabla cliente, cliente con pedido, va a mostrar, donde la fecha de pedido, esté entre el primero, de enero de 1999, y el, ya, son las fechas de todo el año, del 1999, ya, pero aquí hay algo, que no me, me parece, correcto, ya está, ok, ok, vamos a hacer un mundo por acá, pero un mundo por acá, simplemente acá, SQL, a ver si es que, SQL Server, consultas, de fecha, si no me algo a día, que es, ok, me acuerdo, a ver exactamente, si se me fue, me fue de la mente, a ver, que es lo que va acá, con una consulta, se regla, comillas, comillas, eso va, listo, perfecto, que le digo, definitivamente, una memoria fotográfica, la YouTube, internet, nuestra disposición, nuestra disposición, todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, listo, se regla la semana, entonces, la consulta es ahorita, quiero que muestres, todos los pedidos, realizados, en el año, en el cual muestre, el ID del cliente, el nombre de la compañía, el nombre, de la ciudad, y el país del cliente, pero es que, right, right, joint, en especial, vamos a ver, cuál es ese especial, que tiene, ya, la conversión, de parchar, en el tiempo, se produce un valor, fuera del intervalo, ya, otra, con el intervalo, a ver, a ver, vamos a ver, cuál es el, problemita, vamos a ver, select, asterisco, from, clientes, fecha de pedido, ah, que fecha de pedido, me sacaba, le eche pieza, en la tabla, pedidos, ok, correcto, ah, por si acaso, select, spacial, from, pedidos, ok, ya, fecha de pedido, a ver, vamos a preguntar, qué pasó ahí, ok, where, paréntesis, bueno, necesito esto, paréntesis, fecha, pedido, es igual, no es igual, como en, between, between, y vamos a mandar esta, vamos a enviar esta fecha, copia, ip, a ver, where, bien, que le puede tanto parejo, acá, ok, no le veo, necesito de tanto parejo, a ver, pedido, fecha, pedido, paréntesis, insisto, no le veo, necesito de tanto parejo, a ver, vamos a ver, qué nos dice, cuál es el error, conversión, el tipo de datos, marcha, el tipo de intervalo, a ver, vamos a hacer la jugadita, look, a ver, por el mes, ok, qué es, no, sí, es por el mes, es por el mes, veo que aquí, lo está tomando, está capturando, a ver, no, 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 hay que ir a todo encerrado, a ver cuál es el problema, todos son del mes de enero, a ver, ya está encerrado, es el problema, ya, fecha, he pedido, sí, está capturando, y por qué, no quiero, hay un guy, hay un guy, desde acá, la cuestión es esta, día, mes, año, perfecto, perfecto, el guía, mes, año, yo que, vale, es que yo pues, que quiero decir las cosas como, es de que, tucede, que accede, está mal, esto está bueno para aprender muchas cosas, esto que yo, esta metodología está buena, accede se nota, mes, año, mes, guía, año, mes y año, perfecto, perfecto, qué pasa, ya, me chico de acá, eso es como lo ve, access, access de mes, de año, está bien, SQL, de día, mes, año, un pequeño, de si, de edad, punto, me acordé, hay que, reflexionar, aprende, ese reflexivo, aprende, ese conflictivo, ver errores, y aprender, bueno, si yo lo sabía, pues, es el problema, siempre se aprende algo, y si no, siempre se recuerda de los errores, para aprender, ¿no? Listo, ahí está, por eso es bueno aprender conflictos, claro, esto va a ser muy sencillo, en caso, que te vienes trabajando constantemente, practicando, si tú no practicas SQL, va a ser como mi persona, el tiempo que vengo de SQL, pues, estoy un poquito ahí, adormecido, con esto, no veo otra palabra, como decir, ya, genial, esta consulta, es un consulta de apoyo, que me sirví, y, voy a separarlo, son consultas de apoyo, ¿de acuerdo? Creo que, cada cosa es un lugar, ¿verdad? Y a esa consulta de arriba, ya, tiene un su rol muy bonito, genial, ayudaron un montón, si digo alguna, pero, cada cosa es un lugar, a ver, vamos a hacer esto, select, ya, entonces, copiar, vamos a pegar, vamos a entender esto, ¿qué pasó? A ver, select, write joins, seleccioné los valores, valores, derecho, quiere decir, que la tabla, local, de entender, voy a mostrar solamente, los valores, del lado derecho, a ver, a ver, quiero entender esto bien, que ustedes, no, no recuerdo bien, esto de los joins, cómo trabajaba, esta cuestión, los joins, join, en, SQL, server, esto me parece, que es como la cuestión, esto de conjunción, disyunción, y o, sí, esa es la cuestión, los joins, sirve para fijar, filas, de dos o más, tablas, basadas en un campo, en común entre ellos, sí, sí, es interesantísimo, pero, creo que más, es que le vamos a un video, porque si nos podemos, acá, hablar, va, al dolor de cabeza, para todos, a ver, para entender, la que me acuerda de esto, tiene que llevar, la secuencia, de que los datos, que es, en un lado, se filtra, siempre y cuando, los datos sean cumplidos, representados, si están en un lado, es lo que me acuerdo, pero, basándose, como, específicamente, vamos a ver, vamos a ver, si está ahí, acá, esta barra, vamos a ver, cómo trabajar con los, vamos a aprender, a combinar, diferentes tablas, eso, eso es lo que dicen los, yo, te permite combinar, porque tienes una tabla, derecha, una tabla izquierda, aquellos que, dan un criterio, en común, es lo que la opción, va a llevar, ese es el, por defecto, el join, es que cumple los criterios, que tiene la tabla derecha, y la izquierda no tenga, te jala solamente, los datos de la tabla derecha, y viceversa, los datos de la tabla izquierda, vamos a ver, y para eso, vamos a ver, qué es un join, primero, y cuáles son los tipos de joins, y bueno, finalmente ejemplos, con la primera vez, que yo lo escuché, estaba un poco, como a la expectativa, de que no sabía que era, pero pues simplemente, es combinar registros, de una o más tablas, recuerda que cuando trabajamos, con SQL, por lo general, estamos ante la idea, pues de que va a ser, una base de datos, relacional, donde hay muchas tablas, que están combinadas, y los joins, son simplemente, una manera, de cómo combinar, estos registros, esto es similar, a cuando trabajamos, en Python o en R, con el merge, y con distintos data frames, y una vez que sabemos, ya que son los joins, vamos a ver los diferentes tipos, esto porque hay, diferentes maneras, de combinar, dos tablas, como vamos a ver a continuación, y serían estos de acá, maneras de combinar, los inner joins, los clásicos, los left joins, right joins, los front joins, para Twitch off, left joins, full outer, dos tablas, como vamos a ver a continuación, y serían estos de acá, digamos que hemos puesto, cada círculo, en este caso, representa una tabla, y esto tiene que ver, con la teoría de conjuntos, en matemática, cuando hablamos de inner joins, lo que estamos hablando, este es lo interesante, los joins, suelen tomar datos, que ambos tienen en común, si se merece, puede ser eso, los left joins, suelen tomar los datos, que están al lado izquierdo, y los datos en común, y estos son los right joins, hablamos específicamente, en teoría de conjuntos, está bonito, pero como esto se, se ve, en una conjunta, está bonito, los gráficos, y toda la cohesión, en conjuntos, pero como lo aplicamos, en base a datos, vamos a ir, de los datos, que estén en ambas tablas, nosotros cuando combinamos, tabla utilizando el join, también muchas veces, tenemos que especificar, una clave, que es por la cual, ella va a saber, que tienen que unir esas tablas, y cuando hablamos de inner, nos referimos, a que estamos hablando, de tomar los registros, que estén en común, en ambas tablas, luego cuando hablamos, de left y right join, lo que estamos hablando, es de combinar, los registros, que estén cuando decimos left, la primera tabla, y cuando decimos right, la segunda, aquí hay cierta simetría, entre el left join, y el right join, porque pues digamos, que uno puede devenir, en el otro, por eso digamos, vamos a usar siempre, el left join, o vamos a tratar, de usar siempre, el left join, por otro lado, está el cross join, que es unir, todo contra todo, lo que hay en la tabla, el self join, que es unirse, o combinarse, consigo mismo, y el full outer join, que es tomar, lo que hay, tanto en la tabla de la derecha, como en la tabla de la izquierda, bien, ahora algunos ejemplos, en las tablas de address, y de customer, que estamos viendo en Sakila, digamos que tenemos, en la derecha, la tabla de address, pues con los ID, y luego, las direcciones, y si te fijas, en la tabla de customer, lo que tenemos, son otros ID, que están relacionados, a los de la tabla de address, y los nombres, entonces lo que estamos diciendo, es que el 5, por ejemplo, que es Mary Smith, vive en el 1913, de Hanoi Way, y así sucesivamente, entonces, por ejemplo, aquí, podemos querer unir, estas tablas, como decíamos, con el inner join, que sería este ejemplo, de acá, aquí estaríamos tomando, los que son comunes, en ambas, es decir, solamente 5, 6, y 7, fíjate que 1, 2, 3, 4, aunque también lo tenemos, en la tabla de address, que sería nuestra primera tabla, o la tabla de la izquierda, no lo tenemos, en la tabla de la derecha, entonces, por eso, solamente queda, 5, 6, y 7, y aquí, un punto observativo, y analítico, a ver, cómo creó esas tablas, a ver, tienen acá las direcciones, identificadores, direcciones, address, ID, address, identificadores, 7 identificadores, 7 direcciones, perfecto, por otra parte, tiene acá, una tabla, que es problema, usuarios, que, y todo es raro, acá la lógica, no, porque, a ver, comento, ambos lleva, Andrés, ahí, Andrés, esas tablas, tan relacionadas, de hecho, la pregunta del mío, es, ¿quién es el primary key, y quién es el primary key, dos, ¿quién es la tabla fuerte, y la tabla del, que es la misma pregunta, ¿quién es la tabla independiente, y quién es la tabla dependiente, y quién es la misma pregunta, ¿por qué? Voy al, ¿no? A mí, que me quité a primera instancia, quedó, porque no fue esa tabla, no sé cómo lo trabajará acá, el estimado, esa tabla de usuarios, que lo pongo usuarios, porque, pongo un comando de usuarios, no sé cómo se llama, que es, Andrés, first, first name, el last name, tiene, pues, cinco, seis, siete, ahora, si la pregunta es, si este fuese, el de la izquierda, la derecha, ¿ok? De los tres datos, de los tres registros, la principal, para relacionarse, está bien complicadito, porque la tabla independiente, va a tomar datos, que estén aquí, eso implica que, obligatoriamente, la tabla, en la derecha, de los tres registros, debería tener obligatoriamente, alguien con el un, dos, tres, cuatro, obligatoriamente, porque yo no puedo registrar valores, siendo, de la tabla, izquierda, de los siete valores, la tabla, dependiente, una tabla de, una tabla de, con, porque la integridad, obliga, a que un, dos, tres, cuatro, esté, sí o sí, en la tabla de los tres registros, con mi lógica, es mi lógica, acá el estimado, dice que están, pero no están, está, pero no sé por qué razón no está, bueno, lo entiendo, porque no tengo que usarla, estoy especulando, en realidad, pero bueno, es un poquito raro esto, como, como lo combinarán, no sé, eh, pues, es que pasa algo, a ver, te fue el profesor, pero hubo una consulta de eliminación, y se borró, el usuario, un, dos, tres, cuatro, dejaron de estar en, en el sistema, porque pues, decidieron ser parte de, de nuestra empresa, ¿no? y por ende, se borró, para, va muy bien, sé que si tú borras sus datos, pues, por intervía referencial, se borra su dirección, porque ya no los competen, si se van, se van como un dato, que es pura, pues, es un poquito raro, eso, ejemplo, no, no, no le cae, no sé, no conozco cómo trabajar, pues, en la interpretación, le da la lógica de la relación, ese es mi criterio, ahora, muy al margen de mi concepción, especulativa, que no lo tengo claro, como si no, si no, si no sale algo en común, ¿no? Que si ambos, llevan algo en común, esto es lo que es el nirio, ¿no? Nos fusiona el 5, con el 5, pero no funciona el mismo, ahí, ahí, no, funciona por ejemplo, acá la, el andres, va primero, y después la tabla, pues, el first name, y el last name, de aquellos que sean, compatibles, bueno, 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 como casi ve el asunto, vamos a seguir viendo, para comentar más, porque no me, no me encaja hasta ahorita, tal vez con un poco más de, de minuto, pues entienda mejor, bueno, me reestructuré mi comentario, pero bueno, al momento, lo que veo, voy comentando, ¿por qué? esto que veo, básicamente, los datos comunes, el ender join, unen, la serie está genial, súper, genial. esto a diferencia, de si hacemos, un left join, ya, hablamos con un left join, tiene las mismas tablas, sigo siempre, ¿por qué no es el uno, colores? me escucho, que te extraño, sí, bueno, a ver, ¿qué hace el left join? toma, los valores, funciona todo, el izquierdo, vale, es lo que le di, un, cuatro, lo ha, lo ha borrado, pero acá, insisto, con la misma interrogante, es un interrogante personal, a mi criterio, tal vez tenga un paradigma, que es una manera de, percibir las cosas, que me he encasillado en algo, bueno, eso es justamente un paradigma, la manera de cómo tú ves las cosas, ¿no? por decir, si el docente hace una clase, y pone, como yo hice un video, para ti a lo mejor, pero ¿por qué puedo hacer un video? debería de explicarlo todo, esa es tu concepción de ver, las cosas como se deberían de hacer, eso es un paradigma, o por ejemplo, están haciendo clase, y en vez de su micrófono, de casualidad, y puedes escuchar la bocina del carro, la bocina del, de esto, del otro, que por aquí, que el gatito maulla, que el proyecto ladra, y te dice, esto te puede hacer una, falta de referencia total, y te incomoda totalmente, te irrite, te fastidia, hasta, pues no sé, no sé, das un mensaje, de fastidio, eso es un paradigma, una manera de reaccionar, ante algo, es tu manera de saber, entonces, tu actitud frente a, las costumbres que tengas, en programación, porque serán costumbres, ¿no? se denominan paradigmas, la manera de concebir algo, es que me entiendan, por ejemplo, mi paradigma, mi manera de concebir, es que eso me encajaría, me puedo jugar, de hecho, ya tengo muy claro, cuál es su, la manera de trabajar, voy a comentarme, ¿no? a lo que yo lo veo, percibo, porque es como yo les voy a enseñar, yo les voy a enseñar, de acuerdo al criterio, como yo veo las cosas, como yo entiendo, que te enseño a mi criterio, si mi criterio, falta ajustar, pues vale, tengo que ajustar con ustedes, porque si no, vamos a estar en un criterio desenfocado, y pues no va a estar muy claro, cuando pasa a otro curso, el profesor me dijo esto, usted me dice al otro, ¿cuál es? pasa que el profesor, no te comentó, que esto pasa en caso A, y esto puede pasar en caso B, y en caso C, y pues vale, que el profesor trabaja con caso A, y trabaja con caso B, él trabaja con caso C, por eso es que pues, para ti, puede ser diferente, hay que comentar, para entender, bueno, por aquí la cuestión, que 1, 2, 3, 4, no hay, porque está nulo, vacío, vacío, porque ahora no lo sé, pero está vacío, eso es un hecho, listo, perfecto, acá fusionan las tablas, vacío y hierro, ya, pero con qué fin, eso es lo que quiero entender, luego de esto que él ha hecho él, que solamente queda 5, 6 y 7, esto a diferencia de si hacemos un left join, que pues sería tomar ahora sí todos los valores, y fíjate que la tabla resultante, que sería la de abajo, tiene datos del 1 al 7, pero del 1 al 4, como no hay nada en la tabla de la derecha, para llenarlo, o para concatenarlo, combinarlo, unirlo, como lo quieras llamar, entonces lo que va a hacer es asignar valores nulos, por último el cross join sería combinar todo lo que... Ya, ay, 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 ahí va, vamos a salir, a ver, excuse me, el señor se hizo, el inner, el left, se pasó el right, que queremos ver, hoy estoy mal, a ver, a ver, a ver, vale, no estoy desenfocado, estoy bien, estoy clisivo el hilo, a lo que hacía, le faltó, tal vez lo explique en un momento, vamos a ver, qué guay, lo que tenemos en la derecha, con todo lo que tenemos en la izquierda, aquí no hace falta poner en principio ninguna clave para combinar, a ver, en mezcla, ya, el cross es fusión de tablas, porque el de arriba con el de abajo voy a juntar, pongo, voy a hacer una fusión de tablas, esto es una consulta de creación de tablas, un access, un acceso de tablas, que pusieron las dos tablas, las consultas, todo en una tabla, bueno, ahí estamos viendo, porque lo que va a hacer es un todos contra todos, es decir, el mysakila, que era la primera en la tabla anterior, si me regreso, lo va a combinar con los tres de la siguiente, luego el dos, que es mysqlboulevard, también con todo, el tres, y así sucesivamente, y bien, con esto habríamos explicado algunos tipos de joins, vamos ahora sí a ver la práctica en SQL, bien, ahora sí vamos a empezar hablando, el señor quería que explique, es el raise, supongo que es el loopy surto, y el full, que nos ha tomado, bueno, son pequeñas trivialidades, eso sí hay que rescatar, para ello, para poder hacer consultas, de inner joy, hay que conocerse la tabla, le dicen que nosotros, y lo hemos visto muy a grosomodo, ahora tenemos que pasar un vistazo, a las tablas, y ver su conjunto de datos, sus consultas, y poder pues interpretar, por qué es esto, ojo, estamos tomando consultas ya hechas, no sé si estamos creándose de cero, si es un patrón, no, ya son consultas hechas, pero hay que interpretar el doble, por qué lo hicieron, qué tablas usaron, cuál es el objetivo de ello, y cómo lo lograron, bueno, es la interpretación más amplia, que tenemos que hacer nosotros aún, vamos con sus ejemplitos, tiene un, SQLite Studio, no está afirmada, o sea, aquí quiero decir tu comentario, tú puedes trabajar con SQL, SQL, please, no te descasí, no te creas un paradigma, SQL es, structure, query, length, lenguaje de consultas, estructuradas, que tiene con los principios, los cuatro transas, no, insert, insertar, to take, actualizar, internet, eliminar, cuatro principios básicos, puedes quedarte vista, estudiarte muchas cosas, ok, es como tener un editor de texto, bueno, editor de texto, el famoso es el Word, puede ser el Prime, puede ser el, document, o el documento de, que tiene esta ocasión de Google, el de Word, que tiene el on-drive, etcétera, ok, editor de texto, que uno sea más bonito que el otro, que uno tenga mejores aromélicos de otro, la licencia, varía muchas cosas, te da mejor comportamiento, genial, consulta es consulta, que eso no va a variar, lo hagas esto en SQL Light Studio, que puede ser, si hubiera trabajado en SQL, el taller que va a ser esto, podría trabajarlo hasta en SQL, no hay problema, solo que, si trabajo con SQL Server, porque es el más común, es el más popular, que existe, es el típico, que tienes que aprender, que es el, es el típico, que todos tienen que conocer, todos tienen que saber, cómo va esta ocasión en SQL, pero no es que este tanque de SQL Server, lo puedes conocer en Azure, como estamos viendo un poquito ahí, de reseña, lo puedes ver en SQL, lo puedes ver en SQL Light, lo puedes ver en, este, DB María, y un montón de, eso va para gestionar, acá no hay ningún percance, que si no lo hagan en SQL Light Studio, ahí, qué bonito, vamos a ver qué diferencia hay, ya que en los que os voté, lo que nos importa, es aprender la lógica, cómo, cómo cantar el caso, ¿vale? vamos a ver, del INET JOIN, de lo que habíamos visto, en la sección anterior, para eso, vamos a seleccionar, de estas tablas de ADDRESS, y de CUSTOMER, la dirección, y los nombres, entonces, vamos a empezar, seleccionando, el ADDRESS ID, lo de siempre, y el ADDRESS, es decir, la dirección con su ID, de la tabla, por lo que veo, este estimado, el estimado, no tiene la necesidad, de como, perdón, que me estoy copiando, de ADDRESS, de poner la tabla, tabla, tampoco es que sea obligatorio, ¿vale? no vamos a pagar, voy a ir dando, código de ADDRESS, o realmente, todo este papeleo, y explicarle, así que bueno, no hay problema, y para guardar, ADDRESS, esto vamos a ver, cómo se ve por aquí, pues nada más, el ID, y la dirección, y vamos a seleccionar, también, de la tabla, a ver, comento, que hay muchas cosas, que explicar, antes de avanzar, y avanzar, es por esa razón, yo consigo, que mi pantalla, se ve así, cuando está con la resolución, que tengo de Full HD, de 1920, por 1080, a 150, el porcentaje, de su, lo he bajado a 125, y se ve mucho más amplio, que sería, eso sería muy bueno, que lo, se tomó en cuenta, tal vez sea la resolución, de su, bueno, es una, la que una tienda, para ver, tan, lo vería todo, un microscópico, ya, que incomodidad, no, con su pantalla, tendría que tener 16, 17 pulgadas, considerando, con la resolución, que manas, que es el kilo HD, si, debe ser por ahí, pero igual, pues, voy al punto, ahora nosotros, los, las personas, que vamos a conseguir, los espectadores, menos para mí, no sé ustedes, pero muy, muy congecionado, esto, veo, como, la ajusta, un par de ides, que no está mal, sería genial, ver, pues, tanto si deciden, lo que él hace, con más comodidad, considero yo, pero bueno, vamos, vamos a hacer, son críticas constructivas, ¿no? Tomarles cuenta, porque hago lo que hago, porque mi patria es tan pequeñita, para que ustedes, ver, la comodidad, tiene sus fracanzas, si leen su web, que ya, de clientes, el first name, y el last name, from customer, esto, lo ejecutamos, y vemos que aquí, está el nombre, y los id, entonces, viste que esta, empieza en 5, y en la otra, empezaba en 1, no hubiera borrado su estado, voy a sentir el mejor espacio, para poder ver, pero bueno, entonces, vamos a hacer ahora, el inner join, de los dos, que como habíamos visto, va a tomar, lo que hay en común, en ambas tablas, a ver, otro punto, como ustedes, si es la metodología, que yo, que lo he pedido a ustedes, aunque yo, me voy a alinear, porque ya está hecho, ok, cuando algo no encaja, les pico, y no encaja, no, no se puede dar, separo, para ver cada uno, lo esencial es eso, este es el paso ideal, seleccionas tabla, a tabla, ves campos, ves el producto, que tiene, y ahora sí, clarito el contexto, pues vamos a crear el inner, adecuado a la solicitud del caso, entonces, vamos a empezar seleccionando, vamos a poner primero todo, y vamos a escribir, de la tabla de la izquierda, digamos, aunque esto es un inner join, la tabla de address, y vamos a ponerle un alias, esto es importante, porque como vamos a trabajar, con dos tablas, hay que, de alguna manera, especificar, cuál va a ser cuál, aquí yo voy a escribir, como a, b y c, pero también te sugiero, que cuando tengas muchas tablas, o cuáles muy largas, en vez de poner esto, escribas, algo representativo, aquí vamos a empezar ahora, a hacer este inner join, con la tabla de customer, entonces, fíjate que aquí estamos empezando, ya a unir las ambas tablas, aquí a customer, también le voy a poner un alias, como b, y aquí lo que nos va a faltar, luego del inner join, es decirle, el on, es decirle, estos son los alias, que ya nos dicen, que es el interior, están queridos, están queridos, bueno, pero no es tan grande, porque escribir, andres y kunstorn, no es para tanto, sí, correcto, no es para tanto, lo vamos a dar punto significativo, lo puedes aplicar, y simplificar más, y ser más sencillo, para que tengas la tranquilidad, de poder plantear el ejercicio, claro, que es la intención, esa es la finalidad, y lo que digo, es plantearte el ejercicio, pues con cálculo, y vale, va por ahí eso, es decir, en qué variable común, o en qué columna en común, las vamos a utilizar para pegar, aquí pues naturalmente, va a ser el address id, entonces vamos a escribir, a punto, address id, igual a b punto, address id, lo que le estamos diciendo, es que queremos pegar, a este equivale al fin, a las tablas, que cada rato le paro poniendo, tabla punto, tabla punto, tabla, no le pongo, sino que está ahí, que no es obligatorio, pues puedes comentar, en el segmento, de tiempo, que tuvieras adecuado, darte cuánto, para funcionar, le está quedando, los alias, abreviando, en vez de address, a, y me de custom, en vez de, simplifica, y ahora sí, para que pongo, le dará, el address id, de la tabla de address, y el address id, de la tabla de customer, entonces yo voy a ejecutar, esto por aquí, le voy a, hay muchos, software, que le piden, terminar con boticomber, para que funcione esto, voy a dar play, y voy a subir esto un poquito, fíjate que esto nos trajo, todas las columnas, de ambas tablas, entonces aquí tenemos, la dirección, esto no estaba en null, pero fíjate que como hemos, hecho un inner join, nos va a tomar, a partir de las 5, y aquí estarían, y por aquí estarían, los nombres, porque él puso todos, los datos, y varios, el problema, puedes simplificar, puedes simplificar, puedes extender, puedes, variar, por el criterio que tú quieres, todo el paquete completo, toda la familia completa, y bien, se relacionan, y se vuelven. Entonces hay algunas columnas repetidas, como este que se llama, last update, de la tabla de address, o el last update, de la tabla de customer, pues también te lo pone, como con el mismo nombre, pues, porque ya se lo hicieron, todos los campos, bueno, es la razón, justificado, pues, nada específico, porque, pues, tú lo que vas a hacer, está la cuenta de todos los campos, vaya, tiene mucho valor agregado, básicamente, con una nación, con un campo específico, uno de tantos campos, trabajó para estar buscando, las otras cosas, se podría decir, depende, y preferentemente, hacer un filtro, es mucho más específico, nombre, pero le pone un 1, indicando, que está repetido, lo mismo para el address ID, que está repetido en ambas, también le pone este 1, ahora, si yo no quiero, todo este montón de nombres, sino que solamente quiero, algunas cosas, puedo quitar acá, y empezar a pedir lo que quiero, ese es el punto que viene, vale, establecería todo, ah, que, alias, por ejemplo, acá quiero, el address ID, de la tabla A, pero bueno, en este caso, pudiera ser de la B también, claro, es lo mismo, los IDs iguales, ID para A, ID para B, da el mismo resultado, no va a tener nada, ok, de repente, como que en la clase, te denomine, alumno, estudiante, ¿de acuerdo? y te trate por tu apellido, ya, pues tú haces un trabajo, y ahora te tienen alumno, estudiante, ¿de acuerdo de la labor que tú tengas en el cargo, te damos por tu apellido, por el cargo, en casa igual no, y familiares de acuerdo, pues al punto de parentesco que tengas, pues que hay una denominación, seguramente, pues un alias, si no nos ponen alias, tenemos una persona muy conocida, pues nos da un apodo, a lo mejor, que en internet se llama los Nike, Nike, los Nick, en otro contexto, bueno, algo significativo, que se puede usar, pero al fin y al cabo, pues te den tu Nick, te den tu apelativo, tu apodo, tu sobrenombre, o tu nombre, que te conozcan, etcétera, eres tú, de diferentes maneras llamado, pero eres tú, es lo mismo que hace acá, así que da igual, si dice el ID de la tabla A o B, es la misma posición, es lo mismo, es lo mismo, venga por acá, venga por allá, es lo mismo, acá es lo mismo. Bien, luego también voy a querer la dirección, que la escribo como A.address, y quiero los nombres también, para verificar que esté bien, pero estos nombres los voy a querer, de la tabla B, FirstName, y B.lastName, entonces esta sería la query completa, vamos a ejecutar esto, bien, como lo dice, la query completa, la consulta completa, y acá, para darle una pequeña, detener la pantalla un ratito, porque está bonito, muy bonito, muy detallado, se la voy a compartir, si quieren la grabación, no se puede rescatar, tal vez se congeló un poco la pantalla, no se ve bien la consulta, bueno, la que ustedes no puedan ver luego, y tener un poquito mejor, lo que hice, muy empíricamente, la verdad, hay que aceptar las cosas como hicieron, cosas que se especifique bien, hay cosas que como les dije, vuelvo a decir, que es bueno, aceptar el nivel que me está, no, no repaso buen tiempo este curso, pero trato de dar lo mejor de mí, en ello, y pues apoyarme, y explicarle, las cosas que más conozco, pues, a mayor detalle, para que puedas resaltar eso, ¿no? Y si no, bueno, pues genial, pues apoyar en un video, está genial, es una buena herramienta, ¿no? de evaluación final, tengo las consultas, que tienes que apoyar, no me quedo claro con el profesor, el profesor me hizo una cosa, que hice otra cosa, entiendo la pregunta, pero no sé cómo, cómo hacerlo, está nuestro amigo de YouTube, ¿no? Nuestro amigo de los foros, para ayudarnos a, a sobre dudas, consultas, ya, ya se los compartí por el grupo, a ver, un instante, voy a guardarlo, esto también, aquí, me permite, a ver, hola mundo, en este video, vamos a ver cómo, ejecutamos la query, vemos qué query, y si le ponemos, ah, perdón, ya me adelanté yo, esta es la tabla, como podemos, ya me adelanté, digamos que, digamos, de función, circuladora un poco, si podemos hacer cosas, ya me salte otra cosa, hola mundo, en este video, era la primera, en la tabla anterior, ya, lo he dejado un rato, quería solamente, guardar su consulta, no sé, ¿dónde me fui yo? Si yo guardo un consulta, me fui a otro lado, me fui a otro consulta, me fui a este encima, a ver, voy aquí, en mi carpetita, y lo guardo, en base de datos, está bonito, por el tanto, vale, continuo, continuo, está como el audio, que se nos iba, por acá, ya avanzó esto, ya avanzó esto, por acá está, ya, vamos por acá, aquí tenemos la dirección, esto no estaba en null, pero fíjate que como hemos hecho un inner join, nos va a tomar a partir de las 5, y aquí estarían, y por aquí estarían los nombres, entonces, hay algunas columnas repetidas, como este que se llama, last update, de la tabla de address, o el last update, de la tabla de customer, pues, adres ahí, sino que es un ejemplo, de la best, y quiero los nombres, y vemos que ahora sí nos da una tabla, como la que habíamos visto, en el, perfecto, esto, aquí nos hemos quedado, entonces, selecciona solamente la tabla, pues, Andrés, Andrés ID, de la tabla, Andrés, Andrés, de la tabla, eh, customs, first name, el primer nombre, y el last name, que es el apellido, y bueno, a ver, vamos a ver, en el powerpoint, y fíjate que no nos da los address ID, del 1 al 4, porque esos no tienen, un correspondiente, en la tabla B, que esto no sería lo mismo, si en vez de inner join, yo aquí pongo left join, que fíjate que si ejecutamos esto, ahora sí que nos los da, y nos ponen nulos acá, esto, esta query, la quería hacer un poco, para mostrarte, o ejemplificarte, la diferencia, entre un inner join, que toma, todos los que estén comunes, o que estén en, me parece, que entonces, la situación sería, parece es, o sea, es el que opinen, que si él usa un, 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 bueno, la slide, right, right join, ser igual que un inner join, porque te daría, todos aquellos que coinciden, tanto de la derecha, la tabla derecha, como de la tabla izquierda, y por el fin, pero está en la derecha, solamente hay, pues estos, dos, tres campos, Y pues Estos coinciden con los dos Estos campos que tiene la tabla izquierda Como vieron, pues es que ya no así creo que el right Parece, a ver En ambas tablas Mientras que el left join toma todos los que están En la tabla de la izquierda Que bueno, la izquierda se hace referencia a la que pones Primero, a la que pones en el from Es decir, va a tomar todo lo de address Que tenía todas las direcciones Y va a intentar matchear o combinarlo Con la tabla B, y si no, pone un nulo Y bueno, nada, espero que con este video Un poco introductorio sobre los joins Te haya quedado un poco más claro de qué son Y cómo podemos trabajarlo utilizando SQLite Y la base de datos de Sakila Yo sin más me despido, agradeciéndote una vez más Por permitirme enseñarte todo lo que sé Y recordarte que puedes suscribirte Haciendo clic a la cara que va a hacer Interesante, me agradó Su manera de enseñar A ver, vamos a ver, pero acá tenemos Algo que nos puede ayudar Python DataSense, bonito DataSense, base de actual Entonces, espero que nos puede ayudar ahorita Hola mundo Para que se se cuele Para que sirve Vale, está súper Está súper su canal Lo voy a borrar mejor aquí A ver, si me ponete un instante Me voy a borrar el video Pero viéndolo bien Para que Mejor me borrar esta reproducción Y me suscribo con lo que está interesante El contenido ¿Cómo cargar? Y ha sido genial esto Adrupar tablas Joins De Python Bueno Trabajo de otra maleta Ya, a ver Vamos a buscar otro más con los Joins A ver si nos ayuda a entender Joins SQL Está bonito su explicación Muy sencilla Muy puntual A ver Lince hay tiempo A ver, vamos a ver cuánto esto Para ver cómo no Un mundo binario A ver A ver Mis binarios favoritos Vamos al curso No sé Está Pues eso Los diagramas de Ben Sirven para clasificar cosas O el Por ejemplo Mira Acá tenemos un valor Ahí Esto proviene de este simado Señor Señor Ben ¿Qué es estos diagramas? ¿Tenía noción de ello? No me acuerdo No lo sé Interesante Elementos ¿No? Como plasmata Presentación Y aquí para esto Yo hice Pues dos Dos conjuntos Mi conjunto de Employees Que van a ser Nuestros empleados Y mi conjunto De departamentos Por ejemplo Aquí te repas Recursos Lo puse 5 Y van 5 En este caso Nos toca generar Nuestra tabla Employees Y Departments En este caso Yo ya tengo El script preparado Para no hacer Tan largo Este video De hecho De hecho Mi script Te ahorra un montón De tiempo Y ahorita Tabla Tabla No está mal Tirar Paso Paso Ahora Tú puedes adaptar Esto A los Cambios Que te pidan Cualquier Pegas Cambias Ciertos puntos Y listo Corre Al toque No es que Practicía Si el señor No deja Por acá Sus scripts Sus materiales Guau ¿Su guía? No, no Deja Hay personas Que sí Comparten Eso ¿No? Ya Que el hecho Para Yo comparto Esto Para no Hacer Una explicación Es que ya No se picó Tantas veces Vaya Como ustedes Disculpen Es que Por ahí A veces hago Redundancias En lo que hago ¿No? Está genial Me agrada su canal Me quedo acá Yo les Digo eso ¿No? Me pasa esto Porque el tiempo Con el 3 Pero aquí Que hay de 1 2 Más Que Tercer Grupo Que Guau El paso De ese Con el ojo Cerrado Suele pasar Guau Tiene Antiamplia Guau Por si acaso Por si acaso Por si me olvidé A ver Vamos a ver Cómo va Su Explicación Lo voy a descomentar Y aquí pueden ver Que mi tabla De employees Va a tener Un ID Un nombre Y un Enver Parado Para no hacer Tan largo Este video Hay un juego De tecla Que te Ah no No juego De tecla Arriba Arriba Estoy en la tecla Para descomentar A ver si me acordé Que arriba Le da La tecla Lo voy a descomentar Ah Vamos a ver Si es un rete Que me salgo Es el otro punto Que me había olvidado Hace buen tiempo ¿Verdad? Un punto Pero el hecho Repasar Esta ayuda Bastante Ah Tú seleccionas Y vas a esta opción De acá Quitar marca De comentario ¿Qué es? Te permite Que remarcas De comentario Miren ¿Tienes comentarte Esa línea? Vale Siempre Un par De menos Adelante Pero siempre Siempre Estas cositas No me acordaba Estas cositas Sabía que De ese comentario Pero no me acordaba Que daba Esto Un poco De extravía Pero ya Mejor Más sumas Más sumas Más cosas A favor A ver Este video No les comparto No les comparto Bueno Vamos a comenzar Aquí Está interesante Los inociones Los inociones Todo este rollo Recuerdo que Tienen una guía No es por tú ¿Dónde? Una guía A este tema Pero bueno No importa Tanto Si tienes Una guía Lo importante Que realmente Es practicar Mientras más En práctica Mejor el entendimiento Del tema Vale Ahora vamos a seguir Y aquí pueden ver Que mi tabla De employees Va a tener Un ID Un nombre Y un department ID Es decir A qué departamento Pertenece El empleado Uno Dos Tres Cuatro Si ustedes Tienen dudas De cómo se generan Tablas O se crean Tablas Ahí les dejo La liga Para que vayan A ver Cómo se generan En este caso No voy a ocupar ForeignKey Para que se puedan Prestar Hacer las relaciones Que no es lo más óptimo Pero para ejemplificar Lo voy a dejar Sin ForeignKey Ok Bueno Después tengo Otra tabla Que se llama Departments Y tengo el Departamento ID Que es una Identity Es decir Se va a ir Llenando de manera Automático Y es mi llave Primaria Y el nombre Del departamento Lo voy a ejecutar Y ya se completó Mi script Entonces le voy a dar Actualizar a mis tablitas Y ya tengo aquí Efectivamente Mis Departments Y ya tengo Mi employees Con los campos Que yo definí Voy a eliminar Y ahora voy a hacer Una inserción De mis empleados Vale Entonces les comento Esta parte Entonces voy a insertar En la tabla Employees A Axel Romero A Roberto Mujica Alejandra Rosas En este caso Tengo el departamento Uno Uno Dos Tres Son números ¿Verdad? Que ahorita no tienen Tanto sentido Pero lo vamos a Este A insertar Vamos a Ejecutarlo Se insertaron Mis ocho Empleados En este caso Son estos ocho Empleados Que les estoy mostrando En la En la presentación Vamos a cerciorarnos De que si se hayan insertado Le voy a dar Seleccionar Y efectivamente Aquí están Mis empleados Si yo le hubiera puesto Una llave foránea No me hubiera permitido Y este Insertarlos Porque todavía no existen Departamentos Bueno Voy a insertar Ahora los departamentos Ya inserté Los empleados Ahora Voy a insertar Los departamentos Los mismos que tengo En mi presentación Sistema Recursos humanos Producción Los inserto Muy bien Ahora veo Si ya están insertados Mis departamentos Aquí están Mis cinco departamentos Y mis ocho empleados Lo mismo que tengo En la presentación Ok Bueno Siguiendo Ahora voy a hacer La representación De mi diagrama De vent Que regularmente Se hacen con dos círculos Aquí tengo mi universo De employees Y departamentos ¿No? Lo represento A ver Acá sí que decía Es un comentario El universo Dentro de conjuntos Es el universo Abarca todos los conjuntos Esto pues Si llamamos universo Bueno Está mal Está mal Yo consideraría Que el universo Sería todo Todo el sistema Sería el universo Y plugins Como departamentos Son los conjuntos Bueno Es el comentario Que lo hacemos Es que es tema Cada quien lo maneja Como gusta Al final y al cabo Los términos La idea La principal Llega Voy bien Mi comentario Tal vez hay que decir Es un conjunto Que hay un súper conjunto Que abarca los conjuntos Ya Está bien Bien Aguayo Presento aquí Presento aquí con una persona Y aquí como un panel Algo así Que son mis departamentos Muy bien Si lo queremos ver De esta manera Ok Si lo queremos ver De esta manera Voy a darle un Select asterisco From Voy a ver Los departamentos Y también voy a ver Los employees ¿No? Mis dos universos En este caso Se traducen En tablas Y de esta manera Le doy F5 No me está marcando Un error Bueno Es por Mi Este Mi Mi corchetes Bueno Aquí Ya están Mis dos universos Que son los employees Y los departments Que son estos dos Los datos Ok Ahora vamos a comenzar Con el inner join Ok El inner join Aquí lo representa Ya Este es el inner join Acá Necesito aquí apuntar algo En esta imagen Que solo es Los datos Que van a coincidir En este caso Eh Pues bueno Sabemos que Aquí el departamento De sistemas Pertenece a Axel Y Roberto Mujica Luego en recursos humanos Está Alejandro Rosas Alondra Rosas Perdón En producción Rodrigo Lara Y en ventas Mónica Y en este caso Fernando Rosario Y Paola No tienen departamento Y en este caso Existe el departamento De compras Pero nadie está En el departamento De compras Ok ¿Cómo vamos a hacer Ese inner join Traducido A SQL Server Vamos a Que solo nos muestre Estos datos Para eso Yo también Ya tengo el script Que es esto Ahorita se los voy a explicar Aquí está Lo voy a descomentar Entonces lo que voy a hacer Es Voy a obtener Del select Tranquila Tranquila Ya A ver Lo que voy a comentar Es esto Esto que él pone Entre corchetes Ok TBO DBO Base de datos Object Base de datos Object Employees Base de datos Object Departamento No son ni más ni menos Es lo que tienen Esquemas Organizaciones De como tú tienes ¿No? Esto Están creados Por defecto En el esquema De por defecto Llamado DBO ¿Sí? Eso es lo que Él lo trabaja De esta manera Porque es muy detalloso La verdad Aquí es La respuesta Como eso Aquí al esquema Es muy detalloso Le gusta la cosa Poner tal como eso ¿No? Esto es así Y funciona Pero Yo no tengo Ocasiones En las cosas Como sea Es el nombre Completo Correcto Adecuado De la tab Pero no es Nadie dice Que no lo es Demuestra tal como son Los nombres Completidos Muy detalloso Está genial Eso Claro Nosotros no trabajamos Como yo ¿No? Por eso les explico Que esto Son esquemas Organizaciones De conjuntos De tablas ¿Sí? Un esquema Es por ejemplo Ustedes son del grupo De computación O grupo de diseño Ese es un esquema Estamos en la clase De taller De Administración De base de datos ¿Ok? Pero pues cada uno Tiene su especie De lo que sube Especifica De dónde viene Cada uno Y puede interactuar Sí Solamente Muy explícitamente De dónde viene ¿Sí? ¿Quién es? Viene del sistema Por defecto Del esquema Por defecto Del plano Del sistema ¿Ok? El que viene del sistema Por defecto Lo que quería explicar Algo Uno Ahora nos va a hacer El nervio Y me agrada bastante La metodología Que le usa Que grafica Y tiene ya todo Muy, muy, muy Listo Estructurado Porque pues Con esto Lo explica Una O preparó Una Preparó Todo el material Antes de grabar Todos los ejercicios Tiene todo organizadito Entonces ya sabes La secuencia Que es Que pues como Un rompecabezas Va armando Pies Que es Genial Elegante Y ha sido Súper Si no Compartiría Su script No compartiría Su script De guau Manjar acá De entender El tema De inercio Y segundos Por todo Súper sencillo Explicadísimo Guau Jamás No puede Muy clarito Está genial Igual Comparte Bastante Bastante De ello Lo simplifico Mucho más Claro que el señor Anterior Que nos puso Una buena base Pero él se lo pone De otra manera Pues ya Más clara No puede Entender esto De inercio Y va a ser La explicación Recién De inercio Vamos a ver Cómo nos da Igual Usa los famosos Ales Usa los Ales Y como usan Los Ales Ya Los Ales Se pasa Todo este Contexto De los Esquemas Y todo eso Ya lo absorbe Lo que voy a hacer Es Voy a obtener Del select Voy a estar Seleccionando Mi tabla De employees Y le voy a dar Un inner Joint Contra departamentos Le estoy poniendo Un alias En este caso A employees Le puse Una E Y a departments Le puse Una D Con que campo Se unen Por el departamento Si yo aquí veo Mis tablas En este caso Aquí tengo El departamento Y aquí está La traducción Por ejemplo Estos dos empleados Axel Romero Y Roberto Mujica Pertenecen Al departamento Uno Que son Que es Sistemas Entonces nuestro campo Para unir Va a ser Department ID Department ID Muy bien Pues por eso Aquí yo lo tengo De esta manera Donde E.department ID Es igual a D.department ID Muy bien Ejecuto esta instrucción Solo para ejecutar La instrucción Selecciono Lo que deseo Ejecutar Y bueno Aquí ya me está diciendo Me muestra De hecho Todos los campos Que es algo Que yo no requiero Entonces por ejemplo Voy a ponerle Donde En Ya Los campos Que lo quiere Que pues Las columnas Que ya no Vean Y salió Redundante Departamento Departamento Redunda ¿No? Dos departamentos Redunda Yo ¿Qué? Joins Employee Name Departamento Name No sé cómo Lo piden Esos O nomás Aquí tanto ya Recuerden que es mi alias Y requiero Mi employee name Exacto Y luego D Que son mis departamentos Nada más El nombre del departamento Sin más Voy a ejecutar Y ya me debe dar Lo mismo que acá Comparto La manera De pensar Porque el resto Es redundancia Si tú ya sabes Lo que pides Para qué tanta vuelta ¿No? Como yo le pregunté ¿Está claro? Sí Por lo tanto El video Tenemos que la clase Lo digo El video Lo entiendo mejor De lo que le expliqué Muchísimo mejor Más claro A mí Entonces Por todo Significa y sintetiza Un montón Un montón De cosas ¿No? Que es así Para hacer más vueltas ¿No? Es lo mismo Que es la cosita Lo que necesitas Ahí está Genial Excelente Muy bueno Muy bueno es su canal Voy a esperar Voy a ver Si me puedo dar tiempo Para poder Ver unas cosas Si puedes Estar un poco más preparado Para la siguiente clase ¿No? Si no ver La siguiente clase Que está unida ¿Verdad? Lo explica Muy muy sencillo Aplica Ales Aplica Joins Aplica Pues Consultas Simplifica Datos Ahorra Redundancia De datos 3, 4, 5 cosas Según dos portales Mirá que Es sencillo Porque en realidad Como digo Que es sencillo Explica muy pausado Y te explica Bueno mira mira Esto es lo que viene Y así se llega El procedimiento Para continuar Sin tanto complicar No sé que escribe El campo No 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 Las cosas están Vamos a ver el producto Y el proceso Como es Guau Genial En sistemas Hay dos personas En recursos humanos Una persona Producción Y ventas Estos mismos datos Si nos damos cuenta Son los mismos Que tenemos aquí El interés Esto lo veo genial El diagrama de Ben Está bonito Está bonito Espero que Un blog Un canal O un blog Una página En que se puede Estar Súpera Está bonito Nos ahorramos tiempo En crear todo esto Y guau Bonito Desarrollar esto Y servirá Como un modelo A las cosas Que uno haga En ese cole Ya supera Genial Muy detalloso Y un Muy material Que prepara Sección ¿Por qué? Porque Conviven O tienen Alguna relación Entre departamentos Esa es la mejor manera De explicarte Cómo son los joints De la manera más sencilla Más sencilla De explicarte Qué son los joints Ambos tienen algo en común Esos son los joints Los que tienen en común Y los que no tienen en común Porque no están en común Y los que no hay Y el departamento Sin colaboradores No están Juntos Eso es un joint No hay más que pensar Acá No hay que preguntar Si hay que ayudar No Aquellos datos Que tienen en común Van en el interior O sea La relación no va No Tienes que hacerte Un mundo de dudas No No hay que dudar acá Hay en común Queda No hay en común No queda Y empleo Ok Eso es el inner joint Pero Qué pasa Con los legs A ver Qué hacen los legs Los legs Pongo yo Toma los que están en común Como los que no están en común Pero del lado izquierdo Quiere decir que los Right Right Joint Que hemos hecho Toma los que están en común Con los del lado derecho Valor agregado Que tenga esto Algún valor agregado En la hora de Trabajar Lo imponente Tengo el sitio Debe Vamos a ver Qué nos dice Con el left joint El left joint Es que requiero Todo lo que se encuentre En mi tabla izquierda Por eso Left joint Aquí en las representaciones Quiero que me muestre Todo lo que tenga Mi tabla En este caso Mi tabla Employees Qué vamos a hacer ahí Pues nada más Y nada menos Que vamos a cambiar aquí La palabra left Muy bien Y ejecutamos nuevamente Y en este caso Me muestra Todos los empleados Aunque no tengan Departamento Exacto Esto nos puede servir Estadísticamente En esta perspectiva ¿Cuántas cantidades De empleados tenemos? Tenemos Ocho colaboradores En la empresa Perfecto ¿Cuántos de ellos Están asignados A departamentos? Tengo ¿Cuántos no tienen Departamentos? Tres de ellos ¿Por qué no tienen Departamento? Es que Están integrados Están pasando Por una capacitación Están en permiso Están en vacaciones No sé ¿Qué argumentos Se pueden dar? Para eso Para argumentar La información La traste de información Que uno tiene Por ejemplo Vamos a poner Un caso Mucho más Personal En el aula Si es que tenemos Pues vamos a poner Ocho alumnos Creo que son siete Por ahí Ocho alumnos Pero ocho alumnos Pues Vamos a suponer ¿No? Que pues Cinco de los ochos Tienen notas Tienen notas Y tres no tienen notas ¿Por qué? Es la consulta La consulta Decimos que no tienen notas No Pero al menos sabemos Que tres no tienen notas Quitamos un plazo De tiempo Que se puede buscar Alguna alternativa O sea Dejar un trabajo O algo por el estilo Pues bien Se puede tratar Pero si ya pasó Pues ya cerró Registro Y entramos registro Que es un punto Con la entrega De registro Exacto Bueno Fue en las dos semanas ¿No? Se acaba La Nosotros Otro módulo Y bueno Entonces pues ya Para tal ¿No? Al menos para ver Esas cosas Es como Es buscarle sentido La intención De la consulta No es hacer Yo sé manejar Las consultas Pero más que siempre Manejar las consultas Saber por qué Entender Qué te puede dar La consulta Cómo te puede servir Ese es el punto Importante ¿Ok? Y eso pues Se aprende Con la Con la Valencia Eso se llama Experiencia Pues se gana Praticando No Acá no es lo bueno Profesor Y si yo se pone En un Alex Yo se pone Yo se pone Un esquema Yo se pone Una vista Yo se pone Ya muy bien Joven Perfecto Sabes ponerte Todos Los comandos Del derecho De la izquierda De la mano Perfecto Ponle práctica Aplícalo en algo Para ver el ejercicio Te cierras En un bucle De dependencia No Tienes que conocer Y eso Se aprende Justo como esto Bien De esos casos Como este Acá que me mostré El señor Aprendemos Ahí aprendemos Más Y más Con así Perfecto Pero sigue Aprendiendo más Bueno Si tienes Trabajar En un área Que trabaja Con base A todos Si no Pues bien Ver videos Para aprender Y ganar Experiencia Ganar cancha Como decir Coloquialmente Está bien En el campo Con base A todos Es muy bueno Pero Es decir Bueno Si hay alguien En la empresa Que se llama Rosario Galicia Pero en sistemas No sabemos A qué departamento Pertenece Igual Fernando E igual Paula Fíjense Fíjense que aquí No aparece Nada de compras ¿Por qué? Porque lo que nos interesa Es el left Joint En este caso Mi left Joint Es la tabla De employees Que es todo El universo De mi tabla De employees Que son Todos estos Todas las relaciones Que puedan existir Muy bien Eso es el left Joint Ahora tenemos El right Joint Ahora quiero Seleccionar Todos mis departamentos ¿Vale? Entonces ahora Voy a cambiar Lo adivinaron La palabra En vez de Leer Le voy a poner Right Lo ejecuto Y ahora Fíjense que ya no me aparecen Todos los empleados Ahora me aparecen Si todos los departamentos Pero por ejemplo Puedo decir Que existen Cinco departamentos Pero no todos Los departamentos Y ahí viene el contraste En nuestra consulta En este interrogante Para hacer un informe A la empresa Tenemos tres colaboradores Tres empleados Que es un poco Inapropiado A la actualidad Usar el término de empleado Pero en país No significa empleado Pues se puede Traducir como Sinónimo a colaborador Que es la interpretación Que actualmente Se le da La interpretación No, correcto La asignación Que se le da No se le da Empleado Empleado Suena No sé Como que muy Muy despota No sé Eso que yo aprendí Hace años atrás De hace años Está estudiando Por dos ciclos Administración de empresa Y lo deje En eso Traté unas cosas Interesantes en ello Que me gustaron Una vez Es este contexto Que ya No es bueno No es bueno No es que sea bueno No sea bueno El nombre Adecuado De una empresa Y llamar Colaborador En un empleador No un empleado Sí Pero dentro De una empresa El nombre Adecuado Y llamar El recurso Es un colaborador Y si no Porque la persona Está desactualizada Bueno Se sigue hablando Como empleador Que no está mal También No es lo apropiado Bueno Entonces tenemos Por un lado Que tenemos Tres colaboradores Y un departamento ¿Por qué razones? Tiene razones Ahora Y pues El contraste ¿Y cuántos departamentos Hay? Que a lo mejor No tengan Empleados O colaboradores La costumbre Pues un departamento Tenemos Tres colaboradores Que podrían encajar A un departamento Podría Podría Depende La capacidad Depende El Conocimiento Depende La El desarrollo Que puedo hacer Depende Las capacidades Depende El puesto Que posulen Etcétera ¿Bien? Esto es otro contexto Lo De esas cosas Lo puedo discernir Gracias a una consulta ¿Bien? Que Que útil Amplio Puede ser una consulta Volarte Hay tantas Tantas cosas Una consulta Nada más Un par de consultas Un Arrive Join Un Less Join Pude cambiar La vida En el contexto De Debate Muchas cosas ¿No? Y eso Hace Generar un reporte La diplomática Esa es labor No que dejemos Reporte Que armamos Las estructuras Para que el reporte Segue Esa es nuestra Chamba Tu labor Bueno Qué bonito ¿No? Entender El porqué De caso Esa es la Importancia Por lo que le digo ¿No? Que ayer me estoy Dedicando a hacer consultas Esto es lo importante Que no es el néctar Que tiene Hacer una consulta Entonces ¿Por qué Haces consultas? Y tú entiendes ¿Por qué Haces consultas? En el momento Que puedes Hacer un software Un formulario Pues ¿Qué quiere 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 Pero La lógica Es ¿Cómo Pido? Ahora ¿Cómo Esto Lo Funciono Con Mi Consulta ¿Por qué Esa es? O en el lenguaje De promoción Que uses Es otro tema Pero al menos Con la base Ya tienes Una idea Que le dices Un poquito De cariño Estima Que aburrido No sé Cómo Lo me gusta No entiendo Nada Para que No te dé un porqué No sé Si te guste No te guste Como es Pero al menos Que sepas Un porqué El porqué Existen Las bases De datos ¿Por qué Tanta cuestión De consultas? ¿Por qué La relevancia De las consultas? Bueno Si tengo Un estima Y un respeto Y las consultas Tienen mucho que ver Tal vez No sé Cómo plantearlo Pero Va a estar interesante Que se va a estar Bueno Un buen reto Para más adelante Pulear en mi vida ¿No? Y aprendiendo Pero sé El porqué Importancia De saber Manejar consultas Porque Se da la paciencia Explicar una consulta Con tanto detalle Porque es Esa Esa es la esencia De la consulta Para poder Después Tercarlo Departamentos Están llenos Por ejemplo Compras No hay nadie Que es lo mismo Que yo represento Aquí En amarillo Este mismo amarillo Es decir Mi departamento Sistema Recursos humanos Ventas Producción Y compras Efectivamente En compras No hay nadie Aquí ya no me aparece En estos tres nombres Fernando Roa Rosario Y Paola ¿Por qué? Porque ahora le estoy dando Un right join Que eso Solo me interesan Los departamentos La unión Que encuentran Muy bien Por último En la presentación Tenemos el full join Es decir Quiero que me muestres Todo Las relaciones A ver El estimado Está trabajando Con los crunch Join Que fue el otro estimado Que hacía Que no es Ah El crunch Join era un fusión De tablas ¿No? La fusión de tablas Que es muy parecida Al full join No sé No sé si esto sea Fusión de tablas O fusión de datos Tal vez La diferencia Es que este Fusión a datos Y este Fusión de tablas Pero ¿Qué diferencia? Está bien interesante ¿Verdad? ¿Cuál es el punto Que marca la diferencia? ¿O son parecidos? Y tiene algo 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 Que Marque una partícula De ninguna Que encuentres De la tabla A Y la tabla B En este caso De la tabla Employees Y Departments Pues muy bien Ahí le vamos a dar Un full join También se puede Ocupar Other join A su consideración Digo Es complemento De la instrucción Y por Estructura de SQL Si recomiendo Que coloquen Un other join Ok Ejecuto Y fíjense Que aquí me aparecen Tanto todos los empleados Tanto todos los Departamentos Por ejemplo En compras No hay nadie Y hay tres empleados Que no tienen Departamentos O departamento Asignado Y los departamentos Ay 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 Ya le entiendo Ya le entiendo Ya estaba aquí Recordando Recordando Lo que hace esto Es juntar los valores De las tablas En una consulta Si Pero tomando En consideración Que tengan Algo en común Por ejemplo Uno tiene Bueno Perdón No es que uno Borró Eso no No es Lo adecuado Que uno Tenga Y el otro No Ambos en común Se van a relacionar Con lo que es el ID De departamento Es algo que Ambos tienen Ahora Que uno Si esté en vacío Uno completo Vale Acá los junta Porque Pues así es la cuestión Los junta Porque ambos Tienen ID ¿Cuál es la diferencia Con el estimado Cross O cross 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 Correcto Me confundo Me lo decido ¿Qué pasa con ese cross? Que ese cross Te junta Tablas Teniendo No teniendo Datos en común Un pegado Copy Pegado Uno con el otro Acá Hay datos en común Tal vez no todos Pero si Como el otro Lo necesito Fusión Uno La licencia puntual Que ahorita Acá Marcar con ello ¿Ve? Mientras que ya sabíamos Con qué empleados Pertenecen Entonces ahora ya me muestra Todos Todos los registros En este caso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Ok Esos nueve Son los mismos Que se traducen aquí En SQL Server Ok También tenemos algo Donde podemos hacer Un Left Joint Y un Right Joint Con Null ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo Le voy a dar un Left Joint Regresándonos un poquito Que solo es Quiero todos mis empleados Aunque no tengan un departamento Pero ahora le voy a decir Where Donde Donde Por ejemplo Aquí Donde de Es mi departamento ¿Verdad? Donde de Bueno donde Department ID Así Interesante ¿No? Eso también pensaba Decirlo hace rato Pero dije Pues entre decir Y si no lo hace Mejor dejo que fluya Y está bueno Sí Me gusta Pensar Parecido a como yo Tomaría las decisiones De acá Lo hace Está genial Me agrada Solo que La diferencia Que tiene una metodología Mucho más Adecuada Para explicar Las cosas Muy puntuales Pienso que soy mucho más apresurado Creo que Hasta luego Muy rápido Cuando luego veo Que me va a salir Tierra esa tranquilidad Que sí tiene Para explicarte Un paso Ok Mire Esto es ¿Todo bien? Genial Vamos al siguiente Y vamos al proceso Ok Genial Sí Me dio diferencia Uno y otro Ya bueno Está bueno Entendido Bien Vamos al siguiente Y por si acaso Esto es así Esto es así Esto es así Retroalimenta constantemente Buena Buena metodología Adele Le voy a colocar la instrucción Donde sea Is null Entonces de esa manera Los vacíos Supongo Ah perdón Le di Otra parte Le voy a ejecutar Bueno Aquí el punto y coma Se me olvidó borrarle Ejecuto Y fíjense Que Solamente Lo que es Que son vacíos Yo podría Que igual Null Ponen Is null Vale Buen dato Buen dato Is null Tal vez esto no me había salido Si me había hecho por mi cuenta Le he puesto igual null No Is null Wow Buen dato Buen dato Que ahí solo me va a aparecer Los que Empleados Que tengan Un departamento No asignado Entonces de esta manera Ya vamos a saber Ah bueno Pues Rosario Fernando Y Paola Necesitan un departamento Si quiero saber Todos los que si tienen Un departamento asignado Solo voy a colocar Is not null Para que Para que ahora me aparezcan Todos los que si tengan Departamento De igual manera Yo puedo ocupar Un write joint Con is null Es cuestión de ustedes Que ustedes Que ustedes Buen dato Esto de Elisa No lo tenía en consideración Un dato Vayan experimentando Pues De que manera Quieren clasificar Su información Recuerden que Los diagramas de Venn Que es esto que les mostré Pues es decir Que vamos a descartar Y que vamos a integrar De acuerdo a los requerimientos Del sistema Del usuario O de la información Que se requiera Pues es Lo que vamos a ocupar Si un left joint Un write joint Si ustedes tienen dudas Por favor Déjenmelo En la caja De los comentarios Seguro yo les voy A responder A mudar Aquí Ahorita les comparto La lista también Está Interesantísimo Yo prefiero Cuando veo Una clase así Súper Irme a la lista Y veo Se queda genial Acá les comparto No se preocupen Les comparto Un instante Por favor No me veía Está muy bonito Su clase Muy detallado Para retroalimentar En base de datos Ahora los invistas ¿Sabe qué curso Más diga El estimado? Igual Acá les paso La lista Reproducción Y la especial Vídeo La lista Reproducción Que ahí lo pueden Encontrar mucho más rápido Pero no estoy buscando En el canal Tanteando Y pues de ahí De ahí que va A ver Vamos acá A la lista De reproducción Hacen vivos ¡Wow! ¡Wow! Tenemos en vivo OpenShorts Y varias Ya Vamos a cerrar esto Apps Herramientas Para emprendedores Publish Sheets Desplendor de información No conozco Qué texto Está metido Está metido En aplicaciones Me encantó Su curso De base de datos Le expande bastante Vamos hasta qué punto Ya para toda la clase Nos pasa un poco A ver Ahí nomás Ya por acá Ya ¡Wow! 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 Te da de base a tu Pero ¡Wow! Es que trabaja Con consultas Pero amplias ¿No? Hasta con Norwey Llega a trabajar Ahí está lo que decía Esquemas Es un tema Más avanzado Es esquemas Sí Pues hay un montón De cosas Acá Está interesantísimo Bueno Hasta aquí Vamos a dejar Por hoy Nuestra Sesión de clase Del día de hoy Sí Vamos aquí A guardar Nuestra pequeña Consultita Sería genial ¿Ah? Y ya Puedo en práctica Todas esas cosas Copiarse Sus consultas Y ponerla en práctica Bueno Listo Guardo acá Mis capturas También Que hice hoy Cerrando Cerrando El Axel Cerrando Sí Nada Especial Ya Acá Voy a guardar Esto En su lugar De base De datos En Esercijo De clase Listo Queda Y queda Bien Pues entonces Me despido Con todos Hasta la siguiente Sesión de clase Cuídense Gracias